Esta vez las beneficiadas fueron cuatro mujeres que desean mejorar su calidad de vida y la de su familia. Ellas utilizarán su báscula digital Welpro para controlar sus niveles de peso y su estado de salud. Bueno, me siento muy emocionada y muy agradecida a Vosteve y a Welpro por haberme favorecido con esta pesa y creo que es muy importante para estarme pesando, ver cómo va mi peso y tengo metas ahora. ¿Se imaginaba usted que iba a poder ser ganadora? Pues, esto es a la suerte, ¿verdad? Porque yo soy seguidora de Vosteve, del canal y de la página y siempre he participado, pero como toda la gente también que quiere ganar, estaba esperando a ver si me toca y me toca. Seguir a la página de Vosteve y participar en la dinámica. O sea, cuando miraba ganadora tal, pero igual no seguí perdiendo mi esperanza para participar y ganar y aquí estoy ganando una. Excelente. Entonces, ¿usted recomendaría a la gente que participe? Así que sigan las páginas de Vosteve y en la dinámica aparece, es fácil de ganar. Ya veo que estoy aquí, entonces les invito a que sigan a la página de Vosteve y Welpro. Lo único que estas ganadoras tuvieron que hacer fue estar pendiente de las redes sociales de Vosteve y participar en las dinámicas. Me siento muy alegre y muy afortunada porque participaba en todas las rifas y no ganaba y al último caso me doy por vencida, pero dije, lo voy a intentar y al final fue en la que gané. ¿Y para qué va a utilizar esta prensa? La voy a utilizar para mí porque acabo de tener a mi bebé y necesito recuperar mi figura. Con esto me va a servir mucho para poder alcanzar esa meta. Es súper genial. La verdad es que la necesitaba porque pues igual yo necesito una nueva figura y pues más que todo por mis padres. O sea, más que todo es para ellos porque ellos pues están un poco enfermos y pues a ellos me les va a servir. ¿Entonces recomendaría a la gente que pueda participar? Claro que sí, que participen, que para todo hay oportunidad, pues solo hay que tener paciencia. Esta campaña aún no termina porque seguimos interesados en tu salud y la de tu familia. Por eso debes estar pendiente a nuestras redes sociales para ser uno de los felices ganadores. Elisabeth Reyes, VosTV.